En la avenida Norte se ubica un restaurante de comida que lleva por nombre Carnitas Vicente, el cual ha desatado molestia con algunos habitantes de la ciudad, pues decidieron construir una segunda planta utilizando el suelo del municipio, construyendo sobre la banqueta. Por lo tanto, el subdirector de Desarrollo Urbano, Raúl Vázquez, declara que el permiso de construcción que solicitó el propietario del negocio fue negado, además de que al parecer la construcción continuó porque el dueño segura este tramo le pertenece. De un inicio sí se acercó a tramitar un permiso de construcción para lo que es la segunda planta, más que nada él refería a lo que es la remodelación de su restaurante en su segunda planta y como tal el reglamento de construcción y preservación del centro histórico no marca un permiso para lo que es las remodelaciones en cuestión de colocar este revestimiento en muros, en pisos, entonces no se le solicitó el permiso, pues como no había demoliciones o obra nueva, no se le solicitó, entonces él empezó a hacer su obra y ya cuando se detectó que está fuera de su alineamiento, nosotros tenemos aquí en Catastro lo que es el padrón de todos los dolores, entonces se detecta que está fuera de su alineamiento y va a se le hace primero la recomendación de que revise eso, pues él refiere que si su escritura sí abarca hasta lo que es la banqueta. Como todavía no había construcción como tal, el desarrollo de vano solamente fue a hacer una visita preventiva, posteriormente empezó a hacer la construcción, volvimos a detectarla y fue cuando le suspendimos la obra por no contar con los permisos correspondientes, él sigue manifestando pues que existía una, esa área era de él, entonces se suspende la obra como medida de seguridad, así lo marca el reglamento de construcción, se hace la suspensión y posteriormente siguen trabajando previo a lo que ya había sido la, posterior a la suspensión, entonces inicia todo lo que es el proceso, como lo marca el reglamento, pues al final de cuentas hay un proceso y ahorita ese proceso sigue en pie, entonces pues es conforme a lo que marque la ley y quien resulte responsable. Raúl Vázquez asegura que se encuentran verificando si efectivamente el tramo de banqueta que utiliza el dueño del negocio pertenece al propietario, como él lo comentaba al Departamento de Desarrollo Urbano. Sí, sí, el reglamento te dice que ellos tienen un tiempo para ellos presentar las pruebas que a su derecho convenga, para ellos manifestar lo que, su inconformidad y hasta cierto punto este, recuperar por si así decirlo un área que era de ellos, pero o sea nosotros la postura del municipio es tienes permiso, acreditas el área, adelante, construye, no la acreditas, pues este, tendrás que retirar lo que esté fuera de tu área, independientemente si es vía pública o no es vía pública, toda construcción debe estar acreditada con una, con una escritura. Por último, el funcionario invita a todas las personas que se encuentren en una situación similar, acercarse al Departamento de Desarrollo Urbano y evitar alguna sanción por haber incurrido a la ley construyendo en el suelo del municipio. Evidentemente hay escrituras muy antiguas que, por ejemplo, recordemos que la Avenida Norte era una vialidad federal, que en su momento pasó a ser del municipio para su administración, entonces hay un convenio en el cual la federación entrega la vialidad al municipio y hay esas a veces incongruencias que muchos dicen que en su momento no se pagaron las afectaciones, pero al fin de cuentas el convenio está firmado, está aquí y pues será un tema de análisis para ver quién tiene la razón. Volvemos a repetir, el municipio no está en contra de las construcciones, está en contra de que construyan sin permiso, está en contra de que no acaten los reglamentos, pues al señor se le ha dicho varias veces que no es en contra de su persona, es en contra de que él no acredita o con lo que él nos trae, en su momento no acredita la construcción, perdón, la propiedad hasta enfrente. Si bien él tenía una posesión como otros vecinos de la Avenida Norte, pero nomás es una posesión, no un documento, entonces es importante todas las personas que tengan desarrollo urbano a tramitar permiso de construcción que revisen sus escrituras primero hasta dónde es su propiedad. Hay escrituras que sí abarcan hasta enfrente, pero hay un derecho de Villa que en su momento se pagó, se indemnizó o X o Y y ya no son dueños de eso, entonces deben revisar ellos su estatus, cómo está, para poder determinar y planear sus obras, pues a veces ellos planean hasta enfrente y ya no son dueños hasta enfrente, entonces ahí es donde vienen las afectaciones a ellos, pero son afectaciones que ellos ya no tenían previstas porque no indagan cómo están sus propiedades. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.